El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso y le dijo, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asistimos entonces al nacimiento del precursor del Señor. Sí, nace Juan Bautista. Juan, el que viene a preparar los caminos, el que viene a anunciar el gran amor y la presencia de Jesús. Juan es su nombre. Y como Juan, entonces, es el que anuncia, es el que viene a señalar quién es el Salvador y a preparar los caminos para el encuentro con él. Así como todo camino nos lleva siempre a un lugar, Así, Juan Bautista quiere señalar el camino para llegar hasta Jesús. Necesitamos muchos precursores. En esta Navidad necesitamos anunciadores del Señor. Necesitamos que cada cristiano sea realmente precursor. Cuando se nos bautizó, se nos dijo prácticamente, cristiano es tu nombre. Si quieres, Cristo es tu nombre. Porque todo ungido es como Cristo. Está precisamente dedicado al bien. Cristo quiere decir ungido. Cuando eres ungido en el bautismo, quedas consagrado entonces para que seas precursor de Jesús. Juan es su nombre. Juan es su nombre. Ahora pregúntate. Y mi nombre es Cristo. Es cristiano. Por eso, una vez más, Señor, en esta Navidad te digo, bienvenido. Anunciaré sin cesar que recibirte a ti, seguirte a ti, es una verdadera maravilla. Es realmente algo que nos llena de gusto y de alegría. El Señor te bendiga en esta Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.